Tras los refuerzos a los operativos policiales para dar con el paradero de la raptora de la niña Dailín, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo afirma que la policía está realizando un excelente trabajo para recuperar a la bebé de tres meses, quien fue raptada hace dos semanas en la ciudad de La Paz. El trabajo de la policía boliviana está cumpliendo todos y cada uno de los estándares internacionales para recuperar a esta bebé. Entonces, la policía boliviana está haciendo un excelente trabajo y esperemos que en los próximos días podamos reconstruir esta familia que ha sido dividida. Sin embargo, no le hemos dado a conocer al pueblo boliviano para no entorpecer la investigación que se está llevando acá. Estos elementos aún se encuentran en pleno proceso de investigación y como ya lo hemos manifestado, no queremos entorpecer la investigación que se está llevando adelante.